En el universitario quieren recuperar terreno, los CREMAS están lejos de los primeros lugares, pero también hay problemas, por ejemplo, de los puntos de los partidos que están pidiendo, o de equipos como Ciencianos que están reclamando los puntos por un problema que tuvo la U de carácter administrativo. Los sienten como una injusticia. Los CREMAS no se resignan a perder puntos por deuda con la agremiación, luego de que Cienciano del Cusco presentara un reclamo por haberles permitido jugar teniendo un adeudo en la mesa. Es algo muy incómodo, los seis puntos lo hemos ganado dentro del campo y que nos quiten por fuera sería algo injusto. Creo que más adelante se dará el resultado de eso. Y es que de no solucionarse el problema para el próximo partido, los encuentros invalidados serían dos, el ya jugado con Cienciano y el aún pendiente con CNI de Iquitos. De considerarse estos como Wild Covers, universitario pasaría a segunda división. A pesar de eso, los CREMAS se encuentran confiados. Yo creo que están muy alejados a eso, ¿no? Es más, hoy día hemos tenido una reunión con la agremiación y no hay ningún problema, así que yo creo que en ese aspecto ha habido un malentendido, no es que nada. Jugar con las tribunas trasías es otra de las cosas que incomoda a los merengues, que quieren sentir el calor de su hinchada. Es lindo jugar con gente, es lindo que hay gente que te apoye, que tengas tu gente, que cuando termines el partido que vas a saludar a tu gente, lo mismo cuando entras a la cancha, todo. Es feo jugar en un partido sin público, ¿no? Las tribunas no habitadas serán las populares. Para asistir, los barristas deberán empadronarse. De lo contrario, tendrán que ver el partido desde sus casas. De por poner en portada el Messi de la bicolor y aparece ahí Raúl Ruiz Díaz, una de las figuras de universitario, una de las figuras más importantes del balompié nacional. Es un asunto de pulgas. El CREMAS Ruiz Díaz contó que su sueño es triunfar en la U, pero luego tiene una meta, llevar a la selección a Brasil 2014. Quiero encontrarme con Messi en un Mundial, dijo sobre su tocayo Eiche. Vamos con Alianza Lima, el equipo victoriano. Quiere reivindicarse, perdió un huancayo, pero ahora piensa en su siguiente partido. Luego de perder el encuentro antes por huancayo, los íntimos siguen optimistas y confían en su recuperación. Quieren dejar todo al olvido y echar para adelante. Sí, no estuvimos bien en el aspecto defensivo, dimos muchas ventajas. No tuvimos una buena conexión con la delantera, entonces nos costó y ellos lo supieron aprovechar, pero como lo acabo de decir, esto ya está en el pasado. Admiten que perder es doloroso, pero sienten que de locales tendrán mejor suerte y ganarán ante León de Huánuco para remontar en la tabla de posiciones. Tenemos que ser locales y por eso tenemos que sacar los tres puntos y esperar que San Martín se caiga. A los aliancistas no les gusta la idea de jugar sin hinchada. Saben que su caso es distinto al de los cremas y resaltan la diferencia. No pueden poner en el mismo saco a todos. Yo critico y castigo que tiren una bengala, un intento de asesinato y se tiene que castigar definitivamente. Pero ¿por qué le han prohibido a la gente alianza que vaya a ver a su equipo si ellos no tienen nada que ver? Los íntimos se encuentran en el sexto puesto en la lista de posiciones, por lo que necesitan 11 puntos para liderar en la tabla. Como se recuerda, Universitario giró unos cheques de una cuenta cerrada, una cuenta que ya no existía, y es por eso que hay un reclamo de los puntos de la gente cienciana y la U podría perder 3 puntos justamente conseguidos ante el equipo imperial. Ahora, el CNI también reclamó, pero de manera extemporánea, o sea que la U perdería en todo caso 3 puntos como máximo. Mientras tanto, Sporting Cristal juega un partido que debe ser interesante este fin de semana contra Vallejo en el San Martín. A levantar cabeza. Luego de la derrota ante Cienciano en Lima, los celestes buscan superar el tropezón que tuvieron en casa frente a los cusqueños. Los rimenses se ubican en la tercera posición de la tabla del torneo. El goleador cervecero Miguel Siménez habló de lo importante que es la vuelta de Carlos Lobatón al primer equipo en la Florida. La verdad que el Loba es el jugador que nos da claridad al equipo, que saca la pelota bien jugada desde atrás, y bueno, es un jugador clave para nosotros, lo sentimos con Cienciano, pero bueno, gracias a Dios ahora ya está, y bueno, ojalá que lo pueda servir. El chino lleva anotados 12 goles y es el segundo mejor anotador del campeonato descentralizado. Ahora las minas están puestas en el Vallejo. Sin embargo, en Cristal inquieta la posibilidad de ser locales ante universitario, pues sus barristas se encontrarían debidamente empadronados. Lamentablemente nunca podemos jugar de local contra el equipo grande, ¿no? Es una desventaja para nosotros, porque bueno, conocemos la cancha y nos gustaría enfrentar a esos equipos con nuestro público, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no se puede, ¿no? Esporting Cristal enfrentará este domingo a las 3.30 de la tarde al César Vallejo en el Estadio San Martín. Los celestes están obligados a ganar a los poetas si quieren seguir en la pelea por el campeonato nacional.